Que así, como habla así, me dijo así, me dijo, ¿qué tal estás? Y digo, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal te ha salido? Hablé yo más que él, porque él, no sé, como estaba ahí con unos pocos de nervios, y no sé si lo he hecho bien o mal, no sé. Yo lo vi muy bien en Eurovisión, y con el puesto en que se quedó, la verdad es que lo hizo genial. Hombre, la decoración un poco sosía, podrían haber en España colaborado un poco más con el decorado, pero porque con los demás países, pues no sé, se lo curraron más en el decorado, pero en España no hicieron nada. Y Diego está aquí esta noche con nosotros para cantarnos un tema que va mucho con él. ¡Diego Sinvergüenza! No sé por qué me llaman Sinvergüenza. ¡Qué guay! Por ahí, dicen que soy un terremoto, dicen que no paro. Por ahí, dicen que no se me resiste nada de lo que hago, si ya soy hipernatural. No sé por qué me llaman Sinvergüenza, me llaman a mí, porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Me vuelvo a reír. Me vuelvo a reír. Por ahí, dicen que soy un ángel cuando duerme, un diablo cuando hablo. Por ahí, dicen que soy indefinido, dulce y temerario, si ya soy hipernatural. No sé por qué me llaman Sinvergüenza, me llaman a mí, porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza, me llaman a mí, sinvergüenza, me llaman a mí, porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Si ya soy hipernatural, sinvergüenza, me llaman a mí, porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza, me llaman a mí, porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza, me llaman a mí, porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza, me llaman a mí, porque me llevo de cabeza, me río, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza, 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 sinvergüenza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Qué bueno eres, de verdad. Qué marcha y qué estilo le pones a las canciones. Oye, Sergio, antes el mensaje… Diego, Diego, Diego… Diego, Diego. ...el mensaje que le hemos mandado a Sergio, en ese mensaje decías que no le favorecía nada el escenario. Es que, se podrían haber currado un poco más nuestro escenario. era bastante malo no pues sí tú como harías el escenario a ver que que haría es más decorado no sé no sé cuando acabara la canción por ejemplo que pusieran dos dos bloques de hierro ahí y que salgan chispas así o algo más decorado claro que sí es que poca imaginación no tuviste un decorado que porque podría haber ganado lo mismo con otro decorado otra historia pero esta posición estábamos cualquiera se queda ahí o sea lo importante son que hubiera chispas bailarinas daba igual no hombre también bailarinas también no o sea chispas me dicen yo sé bailar chispas y bailarinas tú hubieras puesto no sí y más cosas a mucho más cosas bueno bueno pues ya te iremos preguntando por cierto creo que está te veo más tranquilo estás haciendo algún tipo de cosa para relajar los nervios a ver cuéntanos qué se hace una clase de relajación y qué tal te vienen mucho mejor porque era un terremoto lo sigo siendo pero pero con más tranquilidad sabes bueno tú de que si las cosas hay que ser terremoto pero las cosas hay que tomarlas con tranquilidad que te queda mucho que eres muy joven y fíjate ya no estás llegando vale bueno y ahora quiero que te quedes aquí y ustedes van alucinar porque van a ver un encuentro realmente especial y después les cuento por qué es tan especial